Si quieres bailar conmigo, yo te invito a mi Habana Si podrás conocer la música cubana Yo prometo enseñarte pa' que aprendas tu cueva y ni joder ¡Qué bárbaro! Te voy a hablar de Anabé, todo el por medio hasta de Chucho Balde Te voy a hablar de Chango, de Yemayay, de La Habana Verás que mi chacha ya es el por ciento cubano Siempre en la mi chacha ya es posible sabe a Cuba Se aportaba con un ron y delito yoruba Antes de vivir voy a llegar a su centura Y gritarás más que nunca más de lo que ocurra Vengan para abajo más libre, tu mojito cubano Otras cubana y guirir, tu habana, tu siete años Camina por 23 pa' que conozcas la Habana Llegarte hasta el parisienco, mejor vea tropicana Y gritarás de Cuba ¡Qué malhabita ya es el por ciento cubano! Se aportaba con un ron y delito yoruba Antes de vivir voy a llegar a su centura Te invitarás más que nunca más veras como usa Ay, tú verás que tú y yo ya me sentirás la música cubana De Santiago hasta La Habana Mucha cultura y sabrosura Pa' fe de fútbol ola Como mi tierra ninguna Cuba que brinda es Cuba Ay, la niña creña Mi esposa es a la búa No estaba con el blog Y me hizo una luna La consiguió vivir Oye, la que se cura Y gritarás más que nunca La fe de cultura Mi rúa, mi rúa, mi rúa Tú te decís mi pie Toda la saludúa Mi rúa, mi rúa, mi rúa Hermosa, que eres una Verda, tu vida más preciosa Tu rúa, mi rúa, mi rúa Tú te decís mi pie Toda la saludúa De Santiago, mi rúa Y verás cómo se va a ir Con un sabrosón Para bailar con mi corazón Y verás cómo se va a ir Con un sabrosón La fe de cultura Mi rúa, mi rúa Y verás cómo se va a ir El hijo de todo está perdido Y yo vengo a crecer Mi corazón La fe de cultura Mi rúa, mi rúa Y verás cómo se va a ir La fe de cultura Y verás cómo se va a ir Con un sabrosón Con un sabrosón Y verás cómo se va a ir Con un sabrosón La fe de cultura Mi rúa, mi rúa La fe de cultura Gracias por ver el video.